120 kilómetros sin rutes. Hoy conocemos el Valle Segura a Col de Pedal. Yo soy José María López. Buenos días. ¡Buen día! ¡Vamos allá! Bueno, Ángel, vamos a empezar ahí, en ese punto que ves ahí, en los sotos del río Segura. Vas a conocer un poco la zona del río Segura, que es la arteria de la Vega Baja. José María, ¿tú eres ciclista y triatleta? ¿Cómo es entrenar en esta comarca? Pues una maravilla. Prácticamente tenemos buen tiempo todo el año. Paisajes espectaculares, zonas llanas, tenemos zona de montaña, tenemos playa, tenemos de todo en la comarca de la Vega Baja. Como veis, este cultivo de lechugas está hecho por riego, por goteo. Aunque tradicionalmente, aquí en la zona de la Vega Baja, siempre se ha hecho el riego a manta, que es el riego por inundación. Ese agua la absorbe a la tierra y va a parar a los azarbes. Son como canalizaciones de aguas muertas que, a su vez, van a parar otra vez al río Segura y el río Segura las convierte en aguas vivas. Otra vez para el riego más abajo. Ángel, te traigo aquí porque sabes que quiero mostrarte. Amore. Esto me recuerda muchísimo a mi infancia. ¿Esta planta? Sí. ¿Sabes qué tipo de planta es? La verdad es que no. Pues es regaliz. ¿Ah, sí? No sé si recuerdas cuando éramos pequeños, que teníamos esos tipos de puritos. La raíz de esta planta es lo que nos comíamos. Y ya huele. ¿A more? Es esa oloreta, ¿eh? Eso es un viaje al pasar. ¿A que sí? Te traslada a otra época. Absolutamente. Hola, Rosa. Hola, ¿qué tal? Estamos a punto de acabar la ruta. Rosa, ¿cómo nais la idea de hacer estés sin ciclorrutes? Nosotros hemos lanzado esta iniciativa, la creación de una red comarcal de ciclorrutas para fomentar un turismo sostenible en la comarca de la Vega Baja y además que sea respetuoso con el medio ambiente al amparo de la marca territorio Vega Baja del Segura, tu tierra y la mía. Por el transcurso de esa ciclorruta que habéis hecho, seguro que os habéis impregnado el olor de los cítricos, de esos limoneros que tenemos en la comarca y que son únicos en el mundo. Defeten con Ebu Francisco, un de los llauradores de la zona. Hola, Francisco. Hola, buenos días. Buen día. Estas llimes les tens preciosas. Sí, la verdad es que esta finca se presta mucho aquí en la Vega Baja el cuidado de limones. Francisco, ¿qué té la llima de esta comarca? Pues son las mejores que se producen prácticamente en toda España. ¿Por qué? Porque esta zona en concreto, el limón permanece terso durante mucho tiempo. Cosas que en el campo, la variedad esta misma, enseguida se pone blando, por el tipo de riego que tiene allí, por el tipo de terreno. ¿Cómo van a dar la campaña? La campaña ha ido regular, porque la primavera anterior fue muy lluviosa y lo pilló en la floración y la verdad es que se echaron a perder muchas flores. Entonces tenemos una merma importante en la cosecha. Alrededor de un 50%. Rosa, ahora sí, andemos a acabar. Muy bien. Adiós. Hasta pronto. José María, me ha faltado una cosa para resmorzar. Bueno, pues te voy a llevar a un sitio donde hacen un caldo con pelota y yema, que te va a encantar. Eso sí, con un chorro de limón Bernal. ¿Vale? Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!